bueno hola a todos bienvenidos una vez más a un vídeo nuevo estamos laboratorios de investigación de la DARPA vamos a ver el nivel de enemigos 5 el bioreactor está en los laboratorios esta vez saben que vamos y cuál es nuestro objetivo así que debemos estar preparados para todo bueno este es más complicado en cacería me gustó más y todavía no lo he terminado que toca cazar al Brenner creo esta parte es bastante sencilla de hacer el mando dice que tendremos visitas abran bien los ojos aquí y y y y sí listo, vamos a cerrar el drone porque si no va a bajar por ahí estoy segurísimo que no va a bajar por ahí listo, entonces atravesar el sistema de prevención de inundaciones materiales que creo que me están sobrando listo mucha cuenta ok ok Ok, ok Drones de asalto detectados Drones de asalto detectados Terminal desactivada Ya casi está Hay que anular el otro terminal de energía Drones de asalto detectados Drones de asalto detectados Iniciando desconexión No te alejes Hay muchos Demasiado yo diría Ah, se me rompió el este Drones de asalto detectados Desconexión Completada Esto es ocupar Drones Sistema restringido ¿Dónde está? Ah mira Estoy pegando a la pared Listo, muy bien Me quedan 5 minutos, no puede ser 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 No puede ser